Una de las cosas más importantes de un evento es la bebida. Por eso si vos lo ves a Guille de Belloni Representaciones, ya estás en las manos indicadas. Por eso infiltradas, por supuesto, en el año eligió Belloni. ¿Cómo estás, Guille? Muy bien, muy bien. Contento que me hayan invitado. Gracias por estar acá. Y ser parte de este cuento de años que, ojalá, ser muchos años más. Esto es cierto, ¿no? La bebida es una de las cosas más importantes de un evento y por eso siempre hay que contactar al mejor. Eso es importantísimo. Yo te recomiendo que lo llames a Guille de Belloni Representaciones porque tenés todas las marcas, estás en todos los detalles. Contanos un poco cómo trabajan. Sí, bueno, estamos en todos los eventos. Tenemos una marca de punta que es Rande Branca, con dos bodegas que nos acompañan, con sus vinos y espumantes. Y la verdad que estos últimos años hemos hecho un trabajo muy lindo, colocando las marcas en muchos eventos, justo en este también, que es el cumpleaños de ustedes. Y la gente va a tener la posibilidad de degustarlos. Pero estamos muy bien con eso y la bebida sí es importante. A veces la gente no lo tiene muy en cuenta, pero la bebida te marca. Por supuesto, además que sea de buena calidad, ¿no? Que sea rica. Rica, que guste. A buen precio. Y a buen precio, tal cual. ¿Todo eso tiene de Johnny? Todo. Bueno, por supuesto, fiamos, bancamos al cliente. Y también importante, porque te llamamos y enseguida respondiste, todo solucionando. Digo que esto también es importante a la hora de un evento, ¿no? La solución. Porque la persona aquí está pensando en todo. Entonces, digo, que vos puedas solucionarle toda esta gran parte trayendo tu personal, gente que labura, todo impecable. Digo, eso también hace al buen servicio. Sí, ni bien José nos llamó automáticamente con Maxi, que trabaja conmigo, le dije, Maxi, hay que estar. Hay que estar. Hay que estar, porque me gusta el programa, lo miro siempre. Es de una calidad que no pareciera que fuera acá de Paraná, realmente. Hay que felicitar a la gente, que es la producción. Al equipo de trabajo. Al equipo de trabajo. Y ni bien José nos llamó, que me contactó, le dije, hay que estar. Vamos a estar ahí, quédate tranquila que te llevamos todo. Hay que estar, sí, sí. Y lo dijo José, hay que solucionar. Y yo le solucioné el tema a este. Exacto, tal cual, y fue así, ¿eh? Sí. ¿Cómo les dice, hay que contactarlos por mucho tiempo de anticipación frente a un evento? ¿Se encargan de todo tipo de eventos? Estamos, nos encargamos de todo tipo de eventos. Casamientos, cumples, y queremos volcar más todavía el servicio. Con el equilibrio de los living, las copas, dar la solución de que cuando vos me llames y me digas, che, quiero hacer mi cumpleaños, el tema de bebidas y todo lo referente a eso, vos te olvides. Perfecto. Salvo Catherine o no. Solucionan todo. Pero todo lo demás. Lo demás, queremos darte toda la respuesta al momento que vos te olvides. Perfecto. Que vayas a disfrutar el evento. ¿Cuánto tiempo de anticipación? No, eso la gente, por lo general te llaman con mucho tiempo de anticipación. Sobre todo con un casamiento. Ajá. Si es un cumpleaños, te llaman ahí cerquita. Pero si es un casamiento con mucho tiempo, van armando, pidiendo presupuesto, ves cómo te van pagando. Está bien. Facilidades de pago, todo, ¿no? Todo, todo, todo. No tenés que ni dudarlo. Confiamos en la gente. Gracias por estar acá. No, por favor. Gracias por brindar con nosotras este año. Vamos a evitar. Y vos ya sabés, si tenés algún evento o una fiesta, a quién tenés que llamar para lo que es de vida y ahora también todo lo que es organizaciones. Pues bien. Vamos a estar ahí. Gracias, Guille. Gracias. Gracias. Gracias.